¡Amor! ¡Ay, qué bonito es el amor, Richard! ¡Muy bien! El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila al son que le toquen si adiós o el demonio Si adiós o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato Que te eleva por el rato Y te desploma porque sí El amor es un ingrato Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza El amor es un ingrato El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte No se vienen proveas que ven de finales perfectos No te vayas amor Y aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error Porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que busco sea otra cosa No lo sé Y a mi suerte le ha tocado el impostor Y tampoco sé El amor es un ingrato Que te eleva por el rato Y te desploma porque sí El amor es un ingrato Que se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Que aún no siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Y no siempre saber que si es tu gracia Le da Es tu intención mirar Pasar frente a ti El destino y bondad El verdadero de todos tus sueños El amor es un ingrato El amor es un ingrato Que se eleva por el rato Y no es tu amor porque sí El amor es un ingrato Que al final no es tu amor Y 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 no es tu amor El amor es un ingrato El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre sí Y no es tu amor Y no es tu amor Y no es tu amor ¡Bravo! Señor Gracias, mi amor Por favor, por favor Ricardo, de verdad que te queremos Gracias, de verdad Gracias, gracias Por tu talento, por tu amistad, por tu cariño Y por estar aquí con nosotros esta mañana, ¿no? Gracias, gracias Y a la gente te pegue Gracias, gracias